¿Cómo te sientes estar aquí en Churro Callejero? ¿Cómo te sientes estar aquí en Churro Callejero? Pues seguir cosechando triunfos, echarle más ganas y ver con quién hacemos nuevos retos y nuevas batallas para que la gente se emocione. Ya que vaya, ya está amigos, yo se le concedí un homenaje más para ser un callejero. Así es, ¡arruch!